Bien, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. En primera instancia quiero saludar a nuestros expositores internacionales que están presentes desde distintos países, España, Colombia, Brasil, Perú. Asimismo, a nuestros expositores nacionales, al presidente, magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, al presidente, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, magistrados, magistradas del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, a los vocales, jueces del órgano judicial de nuestros distintos departamentos, a las autoridades universitarias presentes, a los invitados y a todo el público en general. Vamos a dar continuación a la exposición de cada uno de nuestros panelistas. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia del doctor Tiago Gagliano Pinto Alberto, juez de Derecho Segundo Juzgado Contencioso de la Ciudad de Curitiba, Brasil, quien en esta oportunidad va a tocar el tema argumentación jurídica desde la experiencia de la práctica judicial. También vamos a contar con la presencia de nuestro magistrado, Carlos Alberto Calderón Medrano, quien abordará el tema de la interpretación jurídica en el marco de la justicia constitucional en Bolivia. Y estaremos concluyendo con la exposición del doctor Gerardo Eto Cruz, exmagistrado del Tribunal Constitucional del Perú, quien abordará la temática, una problemática no resuelta en la jurisdicción constitucional en latinoamericana. Bienvenidos, distinguidos magistrados, a este evento. Vamos a dar inicio con la participación de nuestro estimado doctor Tiago Gagliano Pinto Alberto, a quien he tenido la oportunidad de conocerlo en un evento en León, España. Y él nos va a abordar, como lo habíamos referido, una temática muy importante, una temática que realmente es necesaria para todos los funcionarios judiciales y aquellos que ejercen la administración de justicia, no solamente de la justicia ordinaria, sino también la justicia constitucional. Tiago Gagliano Pinto Alberto es postdoctor de la Universidad de León, España. Tiene estudios de postdoctor en la universidad referida. Postdoctor también de la Pontificia Universidad Católica de Paraná. Doctor en Derecho por la Universidad Federal de Paraná. Maestro en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Paraná. Dentro de su trayectoria profesional es profesor de la Escuela de la Magistratura del Estado de Paraná, de la Escuela de la Magistratura Federal en Curitiba, es MAFE, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, coordinador y profesor del curso de argumentación jurídica impartido en las escuelas de la Magistratura de los Estados también de Paraná, Santa Catarina y Tocantis. Coordinador también de posgrado en teoría de la decisión judicial en la Escuela de la Magistratura del Estado de Tocantis, integrante del grupo de investigación, conflictos de derechos, tipologías, razonamientos, decisiones, liderado por el profesor doctor Juan Antonio García Amado, juez también de derecho titular de la segunda vara de Hacienda Pública de la comarca de Curitiba. Bienvenido doctor, tienen un tiempo de 40 minutos para empezar la exposición. ...epistemológico, no, aquí heurística se la llama heurística como sinónimo de atajo, así que lo que pasa es que nosotros tenemos, así que vemos alguna situación, así que estamos delante de alguna situación, así que percibimos algún hecho, por ejemplo un testigo que está declarando delante de nosotros, o un abogado que plantea alguna situación, o alguna situación concreta en el caso, lo que tenemos es una primera impresión, y esa impresión es una impresión de atajo, es una impresión que nos da la posibilidad de que seamos, que percibamos el hecho de una manera que nos fijará una comprensión. La psicología comportamental se llama eso de efecto flash, efecto flash. ¿Y qué es efecto flash? El efecto flash es la primera impresión que tenemos acerca de una situación. Bueno, pasa que esa primera impresión puede que sea equivocada, puede que no sea completa, puede que sea basada en una situación de hecho o de derecho falsa, puede que sea un sesgo. Un sesgo es justamente un atajo para el sitio, el lugar equivocado. Si bien nosotros comprendemos la realidad de una manera muy fuerte, muy tajante, en una primera impresión, de otra manera, esa primera impresión, que es una impresión en general muy rápida, muy veloz, puede nos llevar a un sitio completamente equivocado, o a lo mejor un sitio que no es completo, no nos dé toda la comprensión de la situación, del contexto que pasa. Por ejemplo, en este caso, ustedes pueden ver que hay dos ancianos mirando uno hacia otro, pero hay muchas cosas más. Hay como que una puerta, hay como que alguien con guitarra, con una guitarra, hay como una lámpara, hay como una señora sentada, hay como una manta, o sea, hay muchas cosas más, además del anciano mirando hacia el otro. O sea, eso pasa con nosotros también, o bien en la interpretación jurídica, como les enseñaré un poquito más adelante, o bien en la comprensión de los hechos. Y de una manera mucho más fuerte, mucho más tajante, en la interpretación de los hechos. ¿Por qué? Porque en general la primera impresión es la que tomamos nosotros como la impresión acertada. Bueno, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se da una explicación para este tipo de situación? Bueno, hay diversos planteamientos, hay diversos planteamientos. Aquí yo elegí uno, solo para que sepan ustedes, pero hay diversos. Hay, por ejemplo, una explicación que se llama, explicación desde un punto de vista del sistema 1 y explicación desde un punto de vista del sistema 2. Esta explicación fue creada, esta comprensión del problema fue creada por un profesor que es un psicólogo, fíjense ustedes, un psicólogo, no es un jurista, un psicólogo que se llama Daniel Kahneman. El profesor Daniel Kahneman fue vencedor del premio Nobel de 2002, también con una tesis acerca de la toma de decisiones. Y él descubrió con su compañero de trabajo, el profesor Amos Tversky, un profesor de Israel, Amos Tversky, que no era Amos Grajales, era Amos Tversky, que de hecho hay dos sistemas operando en conjunto en nuestro cerebro. No que existan dos personas o más en nuestro cerebro operando en conjunto, sino que hay dos sistemas. Uno de ellos es un sistema más antiguo, un sistema que funciona desde que nosotros somos nosotros. O sea, es un sistema que nos mantiene vivos, es un sistema que nos aleja de los peligros, es un sistema que da respuestas rápidas, veloces a situaciones. Se llama el sistema uno. Y el otro es un sistema más despacio, un sistema de más reflexión, un sistema que él considera más pesado, porque es un sistema que necesita más tiempo para comprender las cosas. Es un sistema dos. Se llama un sistema para él, sistema dos. ¿Pueden ustedes pensar entonces el siguiente? Bueno, ¿cómo yo hago mis reflexiones acerca de la prueba? ¿Cómo yo examino el material probatorio que existe en el caso? Bueno, pues evidentemente yo lo hago con el sistema dos, porque es un sistema de reflexión. Es un sistema en el que yo tengo que encontrar todos los materiales probatorios que están disponibles y además de eso también todas las informaciones que están en el caso y de acuerdo con las declaraciones de los testigos, el material de la prueba pericial. Así que yo hago todo un análisis más completo y llego a una decisión. Bueno, eso sería lo que es interesante. Sería lo posible. No fuera porque el sistema uno, porque es el sistema más rápido, es el sistema más veloz, es también el sistema más fuerte. Es el sistema que nos conduce a una impresión inmediata, nos conduce a una impresión que nos fijará la decisión final, queramos nosotros o no, acerca de un tema. Y es más, y para eso, para comprender y llegar a una decisión final, de acuerdo con el sistema uno, poco valdrá para nosotros tener una corriente predominante jurídica de pensamiento, o bien una o bien otra. Poco valdrá porque, de hecho, nosotros estaríamos muy impresionados con el efecto que se puso delante de nosotros respecto de una información de hecho o de una información jurídica. Y eso hará con que nosotros tengamos una comprensión totalmente equivocada de los hechos. Y para comprobarles eso, yo puse aquí un pequeño video que demuestra cómo se puede haber una comprensión equivocada de un caso. Ponte lo amigo, por favor. ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh. Bueno, bueno, todas estas situaciones fueron, la primera forma de percepción fue una forma basada en el sistema 1, o sea, una forma en la que el efecto flash que se presenta inmediatamente nos conduce a una solución. ¿Cómo eso puede ser comprendido desde un punto de vista jurídico? Bueno, hay una teoría muy interesante que se llama teoría del efecto de Fou. El efecto de Fou, ¿qué es eso? Es una comprensión, en la mayoría de los casos, conservadora acerca del texto de ley. Esta comprensión, de hecho, en la mayoría de las veces, conservadora del efecto de ley, es una teoría que demuestra que nos cuesta cambiar, nos cuesta cambiar el tema, nos cuesta añadir informaciones nuevas y que las informaciones nuevas nos hagan cambiar la interpretación de una determinada norma. Y eso para comprensión de normas. Eso para comprensión de normas. La teoría del asco moral, o sea, que desde una situación de hecho que se le presente a alguna cosa como que cercana a un asco, nosotros podemos tener un tipo de decisión. Todas estas teorías involucran cuestiones de comprensión de hechos y de derecho en la forma de ver, de analizar y de examinar, o bien la letra de la ley, o bien la circunstancia de hecho. Fíjense que son situaciones nuevas, son teorías que se están desarrollando, pero son situaciones en las que nosotros, con las que nosotros, los magistrados, los jueces, ya lidiamos hace mucho. Porque miren, miren ustedes, por ejemplo, sobre todo en un caso como lo de ustedes, aquí en que hay una pluralidad comunitaria muy tajante, muy fuerte, al punto de estar positivada en la Constitución. O sea que hay muchas realidades dentro de una realidad y puede que una realidad nos impresione de una manera tal en la que nosotros lleguemos a una solución o a un planteamiento que se nos presente más adecuado. Pero se nos presentará más adecuado, ¿por qué? Porque fuimos simplemente impresionados, quedamos impresionados por alguna situación de hecho, o simplemente porque hicimos un razonamiento crítico acerca de esa situación de hecho que se nos presentó. De hecho, en realidad, muchas de las veces lo que hacemos es lo que la psicología experimental llama o denomina de el salto calzal. ¿Qué es el salto calzal? El salto calzal es aquel en el que nosotros percibimos alguna cosa como, por ejemplo, un patrón, percibimos alguna cosa como que nos da algún tipo de placer o nos da asco o nos da alguna circunstancia subjetiva y desde este punto de vista hacemos un salto hacia la verdad. Los que les comentaba antes, por ejemplo, percibí que tres testigos declararon de la misma manera. Así, ¿cuál es el salto calzal que hago yo? Es percibir que lo que dijeron ellos es verdad. O al revés, si los tres testigos declararon de una manera absolutamente divergente entre ellos, ¿cuál es el salto calzal que en general hago yo? Comprender que lo que dijeron ellos no es verdad, no es la verdad. Si un testigo me impresiona, y me impresiona por cualquier cosa, puede que esté vestido de una manera tal, puede que no esté vestido de una manera con la que yo esperaba que estuviera, puede que hable mucho con una voz muy grave, muy alta, puede que me impresione. Y si me impresiona, de alguna manera yo voy a comprender que está mejor, que está más cercano a la verdad o que no está más cercano a la verdad. Eso es lo que se llama el salto calzal. En general, en este punto, para que se haga el salto calzal, de hecho lo que estamos haciendo nosotros es trabajar no con emociones, sino con emociones de las emociones. O sea, percibir emociones bajo otras emociones. Las emociones que se nos presentan en una situación de hecho, en una situación fáctica, nos impresionan de una manera tan fuerte, tan tajante, que nosotros simplemente quedamos absolutamente sin ganas de comprender de una manera crítica cualquier entendimiento, cualquier posicionamiento diferente del que se presenta de una manera inicial a nosotros. Este salto calzal no es que, miren, no es que yo esté planteando que no se lo haga. No, no es que no se lo haga. No es que se considere que cuando hay coincidencias entre declaraciones de testigos, no se comprenda que hay verdad en las... Si es que hay alguna verdad, pero eso es una cuestión filosófica, que hay una verdad, hay una reconstrucción de hecho, una reconstrucción fáctica de lo que pasó. Y al revés, que si no hay coincidencias, tampoco existe una reconstrucción de hecho. No es eso. Lo que plantea la toma de decisiones en el contexto de descubrimiento actualmente es que lo que no se puede hacer, dejar de hacer, es una reflexión crítica acerca de las situaciones de hecho. Y no simplemente incorporarlas de una manera simplemente causal. Aquí yo puse un otro video bien corto, solo para enseñarles cuál es una interpretación, cuál es el salto causal que nosotros hacemos en general, pero de una manera sesgada. O sea, el atajo que recogemos nosotros hacia una dirección equivocada. Le voy a pedir a mi compañero que ponga... No, no, vuelve, vuelve uno, pero ponga el video a partir del minuto 1 y 30, sí. Aquí, solo un poquito, no, no, no todavía, no todavía, les voy a enseñar. ¿Qué pasa aquí? Es un experimento que hicieron científicos con monos. A un mono, a un mono, el que está a mi derecha, se le da un pepino como recompensa porque el mono recorre una piedra y se la da al científico. Y al otro mono que está a su lado, se le da una uva, se le da una uva como recompensa también, como porque recorre la piedra y se la da al científico. Veamos por qué eso corresponde o por qué eso tiene implicaciones jurídicas en nuestro salto causal. ¿Puedes dejar, amigo? No, no. Ahí. Un minuto es 30. Ya. Aquí es un rojo, es un rojo, es un rojo, es un rojo, es un rojo. ¡Suscríbete al canal! 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 Claudio y Nauti para el juicio de jurados, para jurados. O sea, los jueces tendrán mucho probablemente, estarán más proclives a no seguir lo que indica la prensa, a seguir justamente el posicionamiento al revés. ¿Por qué? Para fijar el posicionamiento de su independencia funcional. Interesante, ¿no? Así que la intencionalidad, la comprensión de la intencionalidad, la comprensión de que es un crimen doloso, por ejemplo, y entre diversos tipos de dolos, ¿cuál es el que se aplica al caso? Está mucho más involucrado a circunstancias externas a la acción en sí. Es lo que se investiga actualmente. Otra teoría interesante que se investiga actualmente es la que es llamada teoría del realismo psicológico mínimo. Es que hay un realismo psicológico mínimo de base en toda la sociedad. Y este realismo psicológico mínimo es como que algo que está dentro de nosotros y a partir de lo que nosotros haremos todo el tipo de comprensión del hecho. La comprensión del hecho pasará necesariamente por un filtro moral mínimo. No estoy diciendo comprensión jurídica, interpretación jurídica. Esta también, pero mucho más la comprensión del hecho. Pasará por un filtro moral mínimo. Y ese filtro moral mínimo nos dejará ver, nos hará con que nosotros veamos un par de cosas, pero que no veamos un montón de otras cosas, como ustedes vieron, por ejemplo, los ancianos mirándose uno hacia el otro, pero de repente no vieron todos los detalles que hay en la comprensión de la imagen. Y al final lo que se llama efecto Knobby. Efecto Knobby porque quien lo creó, quien lo descubrió fue un profesor norteamericano llamado Knobby. Y es comprensión como el efecto del efecto. O sea, nosotros estamos más proclives a comprender que la situación pasó de una manera peor. Cuando el resultado es peor, cuando el resultado no es tan malo así, creemos que la situación no es tan peor, no es tan malo así, es más blanda. Y cierro con el ejemplo del propio profesor Knobby. Si uno, por ejemplo, se emborracha, sale y choca su coche en contra de un árbol, su conducta podrá ser analizada desde un punto de vista. Pero si uno se emborracha, sale y se choca con un niño, su conducta podrá ser vista desde otro punto de vista. Pero pasa que la conducta de emborracharse fue igual. ¿Por qué entonces valoramos de una manera diferente una y otra? Puede que sea porque comprendemos la intencionalidad de una manera más basada en sus efectos, afectuó a un niño. Puede, al contrario, ser porque simplemente comprendemos la intencionalidad no en su conjunto, pero en una situación específica que es la situación en la que el hombre se emborrachó con este fin. Bueno, con eso entonces finalizo mi presentación. Les agradezco a todos la paciencia y también me quedo a su disposición para eventuales dudas. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos